Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más. El día de hoy me van a acompañar en este domingo que voy a hacer algunas cositas. Así que gracias por quedarse conmigo. Gracias porque por fin tenemos 300 suscriptores. Estoy muy muy contenta, la verdad es que yo veía muy lejos ese número. Y estoy muy muy contenta de que les esté gustando el canal y de que se estén suscribiendo más y más. La verdad es que no tengo palabras para expresarlo. Es algo muy 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 bonito de que abrir tu canal y ver más suscriptores es algo que no les puedo describir. Para mucha gente 300 a lo mejor no parecerían muchísimos, pero yo me lo imagino si los conociera a todos. O sea, quisiera que conocerlos a todos, ponerlos en un cuarto y todos platicar de lo que sea, la verdad de lo que sea. Y conocernos. Y 300 personas se me hacen muchísimas. Entonces, no sé, la verdad es que es algo que me emociona muchísimo. Me estoy aquí poniendo mi cremita. Ya saben cuál compré hace poco. Y pues bueno, yo había quedado que les iba a platicar un poco de la mala noticia que había recibido en el blog anterior. La verdad es que me he tomado mi tiempo para hablar de esto porque no podía hablar de esto sin llorar. Y la verdad es que no sé si voy a poder hacerlo, pero lo voy a intentar, se los aseguro. Hace aproximadamente dos semanas, bueno, quien no sabía, yo estaba tomando clases de alemán. Ya tenía tres años estudiando alemán en esta escuela, con este profesor en particular. Y hace dos semanas, él falleció. Entonces, fue muy difícil para todos nosotros, los estudiantes, porque lo veíamos como familia. Lo veíamos como alguien muy, muy cercano a nosotros. Porque además del tiempo que estuve tomando clases con él y todo, pues yo lo veía dos horas diarias. De lunes a viernes, nos veíamos diez horas a la semana. Este, y pues fue sumamente difícil. Porque lo vimos como la enfermedad se lo fue consumiendo a lo largo de unos seis meses probablemente. Y fue devastador. Déjenme agarro mi base porque lo dejé acá. Fue muy devastador para nosotros verlo, pues sucumbir ante el cáncer, ¿verdad? La mayoría de los que estamos en esa clase somos médicos. Y pues le habíamos detectado el tumor hace tiempo, pero él pues hacía un poco de desidia de ir a checarse y lo demás. Y pues esto no lo digo como para darles detalles ni alimentar el morbo de nadie. Y simplemente si ustedes notan algo en un familiar o en ustedes mismos, vayan y chequense inmediato. Más vale que les digan que son unos exagerados porque se checaron algo que no era nada a que les digan por qué no viniste antes, ¿no? Entonces, pues básicamente así fue. Cuando lo detectaron ya era un poquito tarde. Pero luego luego se puso manos a la obra y empezó el tratamiento lo antes posible. Tanto del padecimiento como del dolor que le provocaba. Para quienes no lo sepan y estén sufriendo de algún dolor crónico o conozcan algún familiar que esté sufriendo de un dolor crónico, se los digo porque a lo mejor no lo saben, pero hay especialistas médicos en dolor. Se llaman algólogos. Estos médicos son especialistas, son anestesiólogos primero que nada y tienen una especialidad en dolor. Son un montón de opciones las que ellos te pueden ofrecer para mejorar tu dolor crónico. Ya sea por alguna secuela de alguna lesión física que hayas tenido, por algún padecimiento que te cause dolor crónico, por cáncer, por, no sé, alguna deformidad que tengas en alguna articulación. Ustedes nómbranlo y ellos tratan cualquier tipo de dolor, ¿sí? Entonces, pues bueno, él estuvo con este tipo de especialistas tratándose, tratando su dolor crónico y pues había días muy buenos donde él decía estoy bien, estoy a gusto, no tengo dolor y había días que de verdad lo veíamos, ay Dios, que lo veíamos muy, muy incómodo sufriendo, básicamente, por dolor. Este, así que les digo, nunca den por sentado nada, nunca den por sentado a nadie. Ay, se me está quebrando la voz. Pero, no sé, yo en lo personal, bueno, yo les estaba haciendo el vlog de que ese día íbamos a ir a ver a unos amigos, mi esposo y yo. Íbamos a ir a festejar el baby shower de mi amiga y su esposo, que iban a tener un bebé. Y, este, ya estaba yo lista y estábamos ahí, pues perdiendo el tiempo en lo que se llegaba la hora y en eso me llega una... Me llega una llamada de un amigo y me dice, ¿estás sentada? Y le dije, no, espérame, déjame, siento. Y yo, dentro de mí, yo ya sabía a qué iba esto, porque es raro que él y yo nos llamemos, normalmente nos comunicamos por WhatsApp. Y al recibir esa llamada, o sea, en cuanto yo vi su nombre en la pantalla, yo dije, algo, algo pasó. O sea, algo pasó. Y me dijo, está sentada, y me dijo, este, ya pasó. El profesor se ha ido. Y, no, yo empecé a llorar frenéticamente en ese momento. Mi esposo estaba jugando videojuegos en la sala. Y llegó corriendo así como que... O sea, él ni siquiera le tuve que decir nada, él sabía perfectamente lo que había pasado. Y estuvimos un rato ahí. Pues, yo, o sea, él no me decía nada y no... Yo, la verdad, yo no necesitaba que me dijera nada. O sea, yo nomás quería que alguien me abrazara y estuviera conmigo. Y... Es que fue muy, muy abrupto todo. Ay, perdón, les digo, es que... Eh... Según yo, iba a hablar de esto porque ya no me hace llorar el asunto. Pero... He fallado. Déjenme seco rápido esto porque... Me estoy maquillando según yo y... Y no quiero arruinarlo. Déjenme lo pongo. Ok. Este... Va. Mi lágrima me quitó poquito el blush. Pero bueno. Ok, listo. Sí, en ese momento, pues, la verdad, no supe qué hacer. Miren, ya me compré uno nuevo. Ahora sí, ya no tengo el otro. En ese momento... Mi amigo avisó en el grupo. Me dijo, oye, les aviso a todos en el grupo porque, pues, supongo que no saben. Y le dije, pues, sí, avísales. O sea, él estaba... Estaba temblando. O sea, yo escuchaba que su voz se quebraba mientras me decía. No sé, soltó llorando como yo a moco tendido en ese momento. Pero, pues, cada quien lo procesa a un nivel diferente, ¿no? Y... Fue muy difícil. O sea, todo ese día estuve llorando un buen rato. No encuentro mi brocha. Estuve llorando un buen rato esa noche. Y me dice mi esposo, no tenemos que ir a la reunión, ¿eh? O sea, nos vamos a quedar aquí para que tú te repongas y estés bien y... Yo sé que al profesor no le hubiera gustado que yo me estuviera revuelcando en mi dolor. Él hubiera querido que yo saliera y hiciera lo que tenía que hacer, ¿no? Y disfrutara la vida porque así era él. Este... Mi profesor era austriaco de origen, pero era más mexicano que el nopal. Era muy, muy mexicano. En sus expresiones, en su forma de vivir la vida. Le encantaba la fiesta, le encantaba el relajo. Le encantaba, pues, en sí todo lo que fuera relajo, ¿no? Déjenme seco mi lagrimita. Me choca estar llorando en cámara. Porque juré que no lo iba a hacer. Pero es difícil. Este... Yo ya había grabado un video de esto. Pero no lo posteé porque sí estaba llorando, hacía moco tendido. Y no... No sé, no me sentía cómoda siendo tan vulnerable en mi canal, ¿saben? Porque, pues, hay gente que puede decir a mí que me importa. Yo ni te conozco, ¿no? Pero, pues, no sé. Yo ahorita no planeo llorar. A lo largo de estas semanas, que él ya no ha estado con nosotros en este plano, pues, he estado procesando mucho las cosas y he pensado que, que para empezar, si él está en un lugar, está en un lugar mucho mejor que aquí. Él era una persona excepcional, muy lindo. No, un ser de luz, definitivamente. Y sobre todo, yo creo que lo más importante es entender que cuando personas que han sufrido tanto en su vida por alguna enfermedad ya no están, entonces debemos de enfocarnos en que esa persona ya no está sufriendo. Que esa persona ya no está padeciendo un dolor físico, ya está libre, ya puede hacer lo que le gusta. El profe le encantaba pescar. Y, pues, debido a su dolor crónico y demás, él no podía pescar, ¿saben? Él se sentía, pues, incapacitado, o sea, a hacer lo que él quería. Incluso, sacara a pasear a su perro, que le gustaba también hacer mucho eso, lo sacaba a las 5 de la mañana y a las 5 de la tarde. A pasear era un... es, pues, porque todavía vive Fritz. Es un schnauzer gigante. No como los que conocemos aquí en México. Son unos perrotes así, tamaño pastor alemán. Que incluso en Alemania son usados como perros policías, por alguna razón, porque son grandotes. Y son... son muy protectores. Excepto Fritz. Fritz, la verdad, solamente se dedicaba a dormir. Me da gusto que el profe ya no esté sufriendo y que esté en otro plano existencial. Y les voy a contar algo muy curioso. Yo, bueno, en cuanto él falleció, un amigo se puso a investigar sobre las escuelas y demás, porque llegamos a la conclusión de que él hubiera querido que continuáramos con esto y termináramos el proyecto, ¿no? Así que nos pusimos a buscar escuelas y demás y encontramos una muy buena, que de hecho pertenece a un amigo del profesor. Pero a mí los horarios no se me acomodaban por mi trabajo. Ningún horario, se los juro, ninguno. Y... ni en virtual. Bueno, así que, pues, le dije a mi amigo Roberto, pues no, muy chido y todo, pero yo no voy a poder ser parte de él, porque, pues no, no se me acomoda mi horario. Pues yo buscaré otra opción, ¿no? Y de la nada el profe fallece un jueves y el lunes estoy en mi trabajo, llego con mi jefa. Así llego random y ya la saludo, que hola, ¿cómo estás? Que no sé qué. Ella no sabía absolutamente nada, ni de la escuela, ni de mi profe, ni nada. Este... Y se me queda viendo y me dice, oye, ¿y si te cambio el horario? Y yo me quedo así de, what? O sea, dije, me va a poner un horario peor. Entonces, mi jefa es un amor, la verdad es que yo la amo. Pero yo dije, pues a lo mejor va a ser un horario que no me convenga tanto, pero pues ni modo, así es la vida, ¿no? Y yo le quedé viendo y le digo, sí, ¿a qué horario o qué? Y me dice, de 8 a 2, ¿qué te parece? Y yo me quedé helada. O sea, me quedé así, what? Porque ese era uno de los horarios, o sea, después de eso, de 2 a 3 de la tarde. Era el horario que a mí se me podría, en dado caso, acomodar más de la escuela. Entonces, fue algo muy raro. Fue algo como muy, así, abrupto de la nada. Y dije, no, es mi profesor que anda ahí moviendo los hilos del destino para que se nos acomode todo y podamos lograr el objetivo, ¿no? Fue muy raro. O sea, crean o no en lo paranormal, eso a mí me sorprendió mucho. Y, bueno, también le pasó a un amigo Roberto algo. Él estaba en Ciudad de México cuando él se enteró de la muerte del profesor. Y dice que a él le afectó muchísimo. La verdad, sí le afectó mucho. Pero dice que él iba, pues, triste caminando por una calle en Ciudad de México. Y de la nada se encontró con un restaurante alemán que se llamaba Fritz. Como el perro del profesor. Fritz es un nombre como súper común en Alemania. O sea, cualquier persona se llama Fritz es como decirle Juan a alguien o decirle José o no sé, ¿saben cómo? Es común. Y decía, welcome, o sea, bienvenidos. Y él dijo, ajijo. O sea, lo tomó como una señal, ¿no? Y fue bonito. Perdónenme que esté monqueando tanto. Pero sí, todo esto ha estado plagado de señales de que él está moviendo las cosas. Y les digo, creándonos en esto, es algo que es bastante evidente. Y pues, les digo, ha sido un duelo constante en el que todas las personas que se han enterado han quedado en shock. Porque nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. La verdad es que él estuvo hospitalizado, salió de terapia intensiva como un campeón. La mayoría de la gente no sale de terapia intensiva a esa edad y con esos padecimientos. Y él salió como campeón, la verdad. Entonces, llegó un momento en que sí nos encontrábamos optimistas. Y pues no, desafortunadamente, él nos dejó de aquí. Pero les digo, pues está en un lugar mejor y eso es lo que importa. Y ya no lloro tanto. Así que ya no más cuando me acuerdo. Y quiero llorar otra vez. Pero bueno, este... Lo estoy ahorita listando porque tenemos unos pedidos de freche que hacer. Déjenme les muestro. Mis niños están espantosas. Ya las traigo súper feas. Pero me duró toda una semana este. Y déjenme les muestro con qué me lo voy a quitar. Compré estas toallitas de Pacifica en el super que son toallas de quita esmalte. Y yo dije, esto va a oler súper feo acetona. Vienen así. Huele a chicle. No huele para nada acetona. Y déjenme les muestro. Empiezas a frotar así tu dedito con la toallita. Y es súper hidratante. Muy, muy hidratante. No huele nada acetona. Y miren, quita súper bien el esmalte. Trae 10 toallitas que te alcanzan perfectamente para 10 uñas. 20 uñas incluso. Yo soy fan. La verdad me gustó muchísimo porque no soy fan de la acetona. Me choca como huele. Me choca como te deja la cutícula súper seca, súper fea. Y esto les digo, no sé qué tendrá esta cosa. Pero es un quita esmalte que te hidrata mucho la piel. O si bien no la hidrata, no la deshidrata más. La verdad es que no soy muy de ponerme ajetes de cutícula ni nada. En las noches a veces me pongo de que vaselina en la cutícula. Y pues ya con eso. Es lo más que hago. Pero sí debería a lo mejor. Vamos a ir a surtir unos pedidos. Les voy a mostrar ahorita cómo empaco mis pedidos cuando se los entrego a mis clientas. Porque la presentación es importante. Una de ellas me hizo pedidos hace como dos semanas. Me dijo, si me gustan los perfumes, créeme que te voy a hacer más pedidos. Y así que no te preocupes. Te va a ir muy bien. Te va a gustar mucho. Y le encantó. Y pues vean, aquí está otra vez. Haciéndome pedidos. Había una señora. Hace rato que no sé de ella. Que nos hacía pedidos hasta dos veces por semana. La señora vivía en una zona muy acaudalada de aquí de la ciudad. Y pues de que ibas a su casa y veas unas casas así como de película. Y ella súper linda. Así de que, ay sí, que quiero este, quiero aquel. Y así. Y siempre pedía las presentaciones grandes. O sea, no crean que se iba así con presentaciones de 16 mililitros, 30. No, no, no. La señora se lleva a lo grande. 120 mililitros. Y encantada la señora. Es súper linda. Súper bonita persona. Bueno, para que vean que la gente rica no gasta en perfumes caros. Gastan en freche. Así que está súper bien. Entonces vean, ya en este ratito que estuvimos echando el chal, ya me quité el esmalte. Déjenme nada más me lavo las manos para quitarme el excedente del producto. Y ahorita vengo con ustedes. Ok, entonces déjenme les muestro la bolsita. Está bien cute. Les voy a echar una muestrita. El Carolina Herrera, ¿cómo se llama? Carolina Herrera Beauties de 50 mililitros. Burberry Heart de 30 mililitros. Y se lo voy a dejar así abierto porque la otra vez se lo di cerrado. Y fue así de que, ay, ¿cómo lo abro? Y así, como que no me creía o no confiaba en mí. Y lo quiso abrir. Y le voy a echar unas picafresas. Porque siempre le echo picafresas a los pedidos. Les voy a mostrar cómo van las cosas ahorita. Miren. Esta belleza ya va creciendo mucho. Es una calabacita redonda. Y alrededor crecieron otras plantitas que todavía no sabemos qué son. Porque tienen apenas sus primeras dos hojitas. Y eso no nos dice mucho. Aquí ya tenemos las rosas que ya se están como que medio abriendo. Son unas rosas que le dicen rosas payaso. Porque tienen dos colores. Miren estas canijas. ¿Ya las vieron? Miren. Aquí andan. Mugurosos pulgones. Ahorita los fumigo. Este tenía muchísimas, pero ya se las quité. Con jabón potásico. Por eso hay que estar checando siempre las plantas porque no sabemos. Y luego esta es mi gigambilia. Que ya va reviviendo. Ya le van saliendo brotecitos poco a poquito. Mis ciñas naranjas que están preciosas. Mi arbolito de la abundancia. Las fresas que van sacando unas hojitas. Es que hubo una vez que mi esposo no las regó. Hizo mucho sol y valió gorro. Pero vean. Estas son las que yo sembré ya hace tiempo. Las ciñas rosas. Y estas son las que compré. Que vean qué bonitas están. Esta es nueva. Miren. Qué bonita. Qué chiquita. Y aquí miren. Aquí anda un frijolito. Y otros que no sabemos qué son. Estas puedo apostar casi casi que son albahacas. Vamos a aprovechar que ya no hay sol. Y voy a aplicar mi jabón potásico. Ahí tengo el link en la página principal de mi página de YouTube. Para que lo compren en caso de que lo necesiten. Tenemos envíos a toda la república. Ahorita voy a hacer una receta de una pasta con espinacas. Que vi ahorita en internet. Así que ya tengo ahí calentando mi aceite de oliva. Y le voy a poner un poquito de mantequilla. La razón por la que los pongo juntos. Es para que la mantequilla no se me vaya a quemar. El aceite de oliva como que previene un poco eso. Aquí voy a poner a hervir mi agua para mi pasta. Y aquí pues bueno. Lo primero que vamos a poner. Vamos a esperar a que esto se derrita. Y luego vamos a poner nuestra cebollita. Ahí se está cocinando nuestra cebollita. Súper a gusto. Ahora voy a agarrar estas espinacas. Las compré en Costco. Trae 454 gramos. Trae un chorro. Y vamos a medir aproximadamente dos tazas de espinacas. Ya una vez que nuestras cebollas estén transparentes y bonitas. Le vamos a echar estas hermosas espinacas. Hasta que se cocinan juntas. Déjenme les muestro la pasta que voy a usar. Es esta integral de la marca de Luigi. Es pasta integral de trigo. 500 gramos. Trae un montón. Esta la compré en Amazon porque está en descuento. Y sí, la verdad, aproveché el ofertón. Es tipo espagueti normal integral. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Ahora voy a agregar aproximadamente media taza de half and half, que es lo que tengo aquí, miren, esta cosa, porque no tengo crema filadelfia, así que le voy a agregar este. Como pueden ver nuestra pasta ya se está yendo hacia el fondo de nuestra olla, así que vamos a esperar a que se termine de cocer. Y vamos a pasar en nuestro sartén la salsita y la vamos a cocinar unos minutitos. Música Ahorita vamos a ver los oscares y ya tengo aquí topos y hummus y tenemos otras cositas de que galletas, pizza y así. Y un vinito para disfrutar de los oscares. Empieza ahorita a las 7, así que pues mientras está jugando mi esposo videojuegos, yo estoy aquí haciendo esta cosa. Miren que bonita se ve la salsa, que chulada. Dice que la dejemos hirviendo unos minutitos, simplemente como para que se integren bien los sabores y todo. Y yo creo que ya la voy a apagar. Vamos a apagarle. Esperamos a que esté lista la pasta, la drenamos y luego la pasamos aquí a la salsita para que ya se impregne bien, bien. Hola amigos, pues buenos días. Hoy ya es lunes. Ayer ya no les grabé nada más porque nos pusimos a ver los oscares y ya después de ahí nos fuimos a dormir. Estoy ahorita aquí tomando mi café, ya me arreglé y todo para irme en cuanto a desayunar y todo el show. Ayer que vimos los oscares se nos hicieron súper aburridos, a excepción del golpanazo que le dio Will Smith a Chris Rock, que completamente se lo merecía porque, bueno, si ustedes no entendieron qué pasó, Chris Rock le dijo a Jada Pinksmith que no puede esperar que saliera la película que estaba grabando que era G.I. Jane. G.I. Jane es una película que hizo Demi Moore, hace un chorro, en donde Demi Moore está pelona. Entonces, como Jada Pinksmith estaba pelona en la entrega de los oscares, a este sujeto se le hace muy chistoso hacer ese chiste. Lo que mucha gente no sabe es que Jada Pinksmith está lidiendo con alopecia, una condición que le hace perder el cabello. Entonces, pues, fue un chiste bastante pesado que a Will Smith no le cayó nada bien y, pues, fue y le dio un cachetadón a Chris Rock. Y no sé si se fijaron, pero estaba ya después hablando a Chris Rock y se le vio como que la boca como que se le torcía para un lado. O sea, sí le dio un buen, buen, un buen palazo. Fuera de ahí todo se me hizo súper aburrísimo. Dune se ganó todo y la verdad es que no he visto Dune. No sé si está tan buena. La presentación de No se habla de Bruno yo como que la estuve esperando porque dije, ah, va a estar bien padre. Porque, pues, Encanto fue así como que el boom de la película de niños de esta temporada. Y todo empezó bien. Los actores que doblaron a los personajes estaban cantando. Dije, qué chido. De la nada se mete Megan Thee Stallion, que es una como rapera afroamericana. Y dices, qué rayos tiene que ver esta vieja en Encanto. Y empieza acá a tirar sus rimas y todo. Y yo dije, qué onda. O sea, cortaron una parte importante de la canción. La parte de Dolores, creo. Y como que, ah. Y de la nada sale Becky G y sale Luis Fonsi. Y así que esos que pintaban en la película. O sea, son personas que se han dedicado a lo mejor al doblaje o al teatro musical por años. Y es un momento de brillar. Y llegan y les meten artistas que nada tienen que ver con la canción. O sea, pues, sí. Me dio bastante cringe. Pero la verdad es que ver a Lupita Nayeon en C.I. Will Smith y así como que, ¿qué está pasando? Eso fue, eso fue muy bueno. Les digo, fuera del madrazo que le dio, todo lo demás se me hizo súper aburrido. De la nada fue así como que, ay, ya se acabó. Y la conducción se me hizo súper aburrida. Y Amy Schumer me cae súper mal. Se me hace que su comedia es tan burda y tonta. De hecho, me cayó súper gorda cuando levantó a Kirsten Stewart de su asiento diciendo que era una rellenadora de asientos. Y la dejó. O sea, yo me quedé pensando. En todo ese tiempo que estuvo hablando, ¿Kirsten Stewart estuvo sentada? O sea, ¿alguien la sentó en otro lado o la dejó ahí de pie en el pasillo? ¡Qué vergüenza! La verdad a mí me dio mucha vergüenza. Y el esposo de Kirsten Stewart también se veía, no me acuerdo cómo se llama él, pero yo lo recuerdo a él de la serie de Breaking Bad. Ya en el, bueno, salió en toda la serie y en el camino ya salía gordito. Entonces muchos a lo mejor no lo reconocen. Pero él se veía muy incómodo y le dijo algo así como, sí sabes que es mi esposa, ¿no? Y no, 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 se me hizo muy desagradable eso. Entonces, fuera de ahí, pues estuvo aburridísimo. Y pues bueno, aquí estoy con mi cafecito de la mañana. Que se ve medio feo porque le he hecho un chorro de canela y no se disuelve bien. No se los muestro porque van a decir, guacara, ¿qué es eso? Pero no, es por eso. Y bueno, ¿qué perfume me voy a poner hoy? Es este, el Midnight Fantasy de Britney Spears. La inspiración de Fred Ché. Se supone que este tiene como que notas de cacao, pero yo no le siento nada de cacao. Más bien se me hace que huele a durazno. Así, durazno. Sí, es verdad que se me saque poquito el cabello. Miren mis aretes. Son también de ojo turco. Acá traigo un ojo turco, ojo turco, ojos turcos, everywhere. Ya no me falta ponerme zapatos, ando descalza. Me encanta andar descalza. Así que vamos a desayunar. Hola amigos, bienvenidos a un video más. El día de hoy es un vlog que no tenía pensado hacer, pero bueno, hoy decidí salir con mi mamá, puesto que viene un amigo de mi esposo hoy a la casa. Y los voy a dejar que matiquen de cosas de hombres y así. Y nos vamos a ir, mi mamá y yo, de pata de perro, al centro comercial. Mi outfit este es una playera Levi's de City Club. Me costó 100 pesos. Está en súper descuento. Jeans Levi's negros, común y casuales. Botas mazara y chamarra de Levi's, hombre. Así que vámonos de una vez allá. A ver, mamá, muéstranos qué te compraste. ¿Sabes que lo vas a tener que abrir, no? Ah, si no, porque está muy chiquito. Ay, qué bonito. ¿Cuánto te costó? Sí, 50 pesos. Ah, súper bien. Y bueno amigos, ya para terminar el vlog, quería mostrarles cómo se ve el esmalte. La verdad es que se me hace muy bonito, muy minimalista, muy nude. Súper, súper nude. Esta cosa todavía no la uso, el aceite para uñas. Está bien raro porque dice que lo uses 15 minutos y luego te lo retires con agua caliente y es como que, ¿cómo por qué? Y huele mucho a esmalte, entonces ya les estaré actualizando si me funciona o no. Espero que les haya gustado este video. Cuídense mucho. Les mando un abrazo y un beso. Y yo soy Diana Lisa y que no se les olvide. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Y yo soy Diana Lisa y que no se les olvide.